¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con el repaso a la actualidad de la que hablamos en los informativos de hoy, ya saben, una de la tarde y nueve de la noche, en los que de nuevo empezaremos actualizando información. Ayer nos quedábamos a la espera de tener para nuestro informativo datos actualizados de la Junta de Andalucía respecto a la evolución de la pandemia y no pudo ser, no llegaron, pero sí que los tenemos ya actualizados al día de ayer, al 28 de septiembre. Según estos datos que facilita la Junta de Andalucía, en la provincia de Jaén al día de ayer son ya 4.976 las personas contagiadas, 207 fallecimientos y 2.745 personas que han superado al COVID-19. Con respecto a ese repaso que hacemos, pues los datos a nuestro municipio y municipios más próximos, les recordamos que la cifra que teníamos era al 25 de septiembre y que los que le vamos a facilitar ahora es al día de hoy. Pues con respecto a esa fecha del 25 de septiembre, Andújar suma 18 casos más, habiendo pasado de 198 a 216 entre el 25 y el 28 de septiembre. Suma un caso más, Arjonas, siempre vamos a hablar de ese mismo intervalo del tiempo y por lo tanto son 92 casos. Se mantiene a 57 desde el pasado día 21 de septiembre, Arjonilla, con 57 casos. Suma uno más, Marmolejo, y por lo tanto son ya 108 con respecto al día 25. Cuatro más suma por cuna y son 74. Villanueva de la Reina añade tres más, ha pasado de 89 a 92. Se sigue manteniendo a tres desde el pasado 15 de septiembre, incluso desde antes que le facilitábamos datos, pero por tener una referencia atrás, a tres casos, Cazalilla. La Higuera, preocupante, seis casos más desde el pasado día 25. Estamos hablando de 32 en la actualidad. Se mantiene a 2, Espeluí. Suma 10 más, Menjíbar, ha pasado de 63 a 73. Suma 12 más, Lopera, pasando de 23 a 35. Se mantiene a 16, Fuerte del Rey. A 6 se mantiene Escañuela. Añade 41 casos más Jaén Capital, con 1.069. Añade siete casos más Torre Don Jimeno, habiendo pasado de 63 a 70. Y se queda igual Torre del Campo, con 105 casos. Hoy vamos a estar muy pendientes del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que va a adoptar nuevas medidas restrictivas para evitar la propagación del virus del COVID-19 y que se va a aplicar en muchos puntos de Andalucía, especialmente cuatro municipios de la provincia de Jaén, que al día de hoy es que duplican el límite de propagación del virus recomendado por el Ministerio, considerando, por tanto, que se trata de brotes de consideración. Y hablamos de La Higuera, Jamilena, Jave Alquinto y Canena. Aunque hay más, que sin duplicar ese límite recomendado, sí que tienen una tasa por encima de lo normal, del 500 fijado por el Ministerio. Es el caso de Lopera, de Linares, de Los Villares y de los Villares de Jaén y de Pegalajar. Con lo cual, también para esos municipios en la provincia habrá, a buen seguro, medidas restrictivas que hoy dirán el transcurso de la celebración del Consejo de Gobierno la Junta de Andalucía y del que estaremos pendientes. Más cosas de las que hablaremos. La concejala de Cultura, Alma Cámara, con la colaboración de la empresa Noletia y su director, Gonzalo Andino, que ha estado por aquí, han anunciado que Andújar va a acoger la cuarta edición ya del circo contemporáneo, que en esta ocasión se va a realizar en el teatro principal. Las personas interesadas en asistir van a poder conseguir su entrada exclusivamente a través de Entradium.com. No va a haber entrada física, no se puede ir a la taquilla del teatro a retirar nada. Es todo a través de Entradium.com, con un importe de dos euros por persona. Queremos poner a disposición de la ciudadanía este festival que se celebrará el día 2 y día 3 de octubre. También, bueno, pues me gustaría dar las gracias a Noletia, a la empresa Noletia y a su director, Gonzalo Andino, que no ha podido hoy acompañarnos, por hacer posible que en nuestro municipio, año tras año, pues cuente con la participación de grandes artistas circenses. Más cosas. El productor ejecutivo de la productora Caviar, el andujareño Alfonso Cazalilla, ha formado parte del equipo que ha elaborado el recién salido, ha visto la luz hace tan solo unos días, vídeo que acompaña el primer single del último trabajo de Pablo Alborán. Todo un reto cuya experiencia ha querido compartir con nosotros, con sus paisanos. Para nosotros ha sido un proyecto muy especial, en el que además hay una historia muy bonita detrás. Pablo es uno de los artistas más importantes de España y de Latinoamérica, y esto es siempre emocionante, cuando te contactan para competir por el proyecto. Por otro lado, el director, Sandro Zupnik, que es austríaco, pero que vive en Nueva York y Los Ángeles desde hace años, y con el que llevo en contacto desde hace tiempo, porque a ambos nos gusta el trabajo del otro y hemos intentado colaborar en varias ocasiones. Me escribía hace unos meses diciéndome que había descubierto un artista español que le había tocado de forma especial en un momento muy importante de su vida y que le encantaría poder trabajar algún día con él y a ver si podía hacer que esto ocurriera. Luego le escucharemos y hablaremos también de iniciativas a municipales que se ponen en marcha como el curso de aplicador de productos fitosanitarios, una formación que está impulsada gracias al trabajo en red que se está llevando a cabo entre Cruz Roja y el Fondo Social Europeo para la cooperación y la implantación y desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía y el conocido plan local de intervención en zonas desfavorecidas como es el polígono Puerta de Madrid. Según asegura la plataforma estatal de enfermera escolar, ante la impasividad de las autoridades competentes en la materia, esta plataforma ha impulsado nuevas acciones en las últimas semanas con la implantación de la figura de la enfermera escolar, todo ello para garantizar la seguridad y la salud de niños y niñas jóvenes una vez que han vuelto a las aulas. El lema, su salud, su tranquilidad, se ha editado con ella más de 150.000 folletos y 50.000 carteles que se destinan a toda la comunidad educativa. Luego lo conoceremos y repasaremos la agenda del día en la que tenemos convocatoria de Adelante Andújar para hablarnos de una moción que tiene que ver con la defensa de la educación pública y también pendientes de la información que la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, va a facilitarnos sobre el plan personalizado de pago al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación, que entra en vigor el próximo día 1 de octubre. Pues os lo contamos en los informativos de hoy. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar.